Es cierto que no estoy como quisiera, pero es parte del proceso Los que sufren de amor entienden eso ¡Vámonos! ¡Arriba! Es cierto que no estoy como quisiera, pero es parte del proceso Los que sufren de amor entienden eso No ha sido fácil porque me veía contigo Y de un tiempo pa' acá ya no te miro más que en esas fotos Donde estamos juntos esta herida casi le quitan los puntos Ya no le falta mucho pa' sanar Aunque el dolor sea menos me sigues doliendo Todavía te extraño y te sigo queriendo Por eso no ando bien, pero ahí la llevo La metes a olvidarte y casi llego A veces tengo que morderme un huevo Pa' no llamarte cuando me acuerdo de ti Pero ahí la llevo Algunos dicen que el alcohol ayuda Por eso tomo pa' salir de dudas Aunque lo intento No me he olvidado de ti Pero ahí la llevo Pero ahí la llevo La meta es olvidarte y casi llego A veces tengo que morderme un huevo Pa' no llamarte cuando me acuerdo de ti Pero ahí la llevo Pero ahí la llevo Algunos dicen que el alcohol ayuda Por eso tomo pa' salir de dudas Aunque lo intento No me he olvidado de ti Pero ahí la llevo Así nomás compa ¡Huya! ¡Eso! Eso todo es puro hijo de barrón compadre ¡Huya!